¡Hey! Muy buenas a todos, aquí JaninePegasus en un nuevo gameplay y ahora estamos en War of Warcraft. Estamos aquí con mi cazador de demonios, a ver que se vea, por favor. Vale, ya se ve mi personaje, no sé por qué tardaba tanto, aquí estamos con nuestro cazador de demonios, la novedad de War of Warcraft Legion. Y bien, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a ir a la banda del Nexo. Con este personaje no he ido, nos puede tocar dos monturas y bien, tenemos dos maneras de ir. La primera manera es si vamos al mapa y nos vamos al mundo, Azeroth, Rasga Norte, desde el portal, el portal de Pandaria, este de aquí, que nos lleva a Dalaran. Nos dejará justamente en el canto de Cristal, y nos dejará justamente aquí, que para que tengáis, este de aquí, es justamente en Islas Abruptas, este de Dalaran. Es este de aquí, que se mueve. La otra manera es desde Pandaria, que de hecho estamos en Pandaria, Kumalun, hay aquí en Racer, que es un pequeño portal que hay por ahí. También podemos ir desde ahí, podemos irnos a Orgrimmar. Y de Orgrimmar, nos iríamos aquí, a esta zona de aquí, donde tienen el Zeppelin de Rasga Norte. Vamos a irnos desde la zona de Dalaran. Podemos escoger la que más prefiramos. Pero esta yo creo que es la mejor. Así que vamos aquí, a Arresga Norte, Dalaran. Y bien. Vamos a sacar el Mamut y vamos a vender. Y ahora os enseño que dos monturas pueden caer. El servidor está colapsado, por casualidad. Bueno, vamos vendiendo estas cosas. Vale, ya me veo. Ah, no está mal la maza. Vale, la cabeza de Onixia ya la tengo, vale. Y chicos, vamos a irnos aquí, donde no haya nadie. Las dos monturas que nos pueden tocar es... Estas dos que tengo yo. Marcamos todo. Nos puede tocar el Draco Azul. Que es nada más y nada menos que esta. Es una montura muy guapa, es mi favorita de las dos. O nos puede tocar el Draco Azul. No, esta. Que no me mola nada. Así que vámonos. Me cojo el Draco Renisca y nos vamos... Al Nexo. Hubiera quedado más cerca desde Orgrimmar. Rasga Norte. Tenemos que irnos desde aquí hasta aquí. El Nexo. Así que va a ser una caminada dura. Así que en cuanto lleguemos, os aviso. En cuanto llegue. Y bueno, ya estamos casi llegando. Es en esas colinas de ahí. Esto de aquí no creo que sea ni Zonal ni Zona Horda. Para llegar tenéis que tener... Poder volar. Yo puedo volar a la máxima velocidad. Que es el 310% de velocidad. Y nada, estamos llegando. Es una banda, os digo, rapidísima. A nivel 95 ya te la puedes hacer en normal. Al 96, 97 ya creo que te la puedes hacer heroica. Yo que estoy al 100 pues me la haré en 0, porque es una brutalidad este personaje. El cazador de demonios es mi favorito. Mira que yo era de... De brujo, pero este cazador de demonios me ha encantado. Es especie de pícaro guerrero. Bien, y tenéis... Hay 3. Aquí abajo, abajo del todo, es una mazmorra de hasta nivel 75 en heroica. Esta del medio es otra mazmorra, que es hasta nivel 80 en heroica. Y esta es la banda... Dificultad de banda heroica, que esta es la banda que se hace en nivel 85 en heroica. Así que para adentro. Esta banda no la he hecho esta semana. Y te creo que en esta banda te puedes hacer con... Entre... 150-200 horas, puede ser. Este es el boss que hay que matar. Empezamos a darle golpecitos. Nada, esta banda es muy rapidísima. O sea, te la haces en nada y te puedes soltar el Draco azul o el Draco azul. Ahora tenéis que cargaros pichejos estos. Fuera. Y os montáis en esto para cargaros al resto. Es una de las mejores cosas que hay. Y mira, un logro. No me ha quitado nada, pero que nada de vida. Me han quitado cero de vida. Como mucho, aquí estos bichos... Me pueden quitar como mucho un mil de vida. Venga, venga. Nada. Y ahora nos tenemos que cargar... Al dragoncillo. Nada. Y este muere en nada. Venga, tiramos del 6. Es muy fácil de cargártelo. Te lo puedes cargar fácilmente. Yo con mi Javens, que es mi guerrero nivel 95. Este me lo puedo hacer en heroico. El simple hecho tiene... Os aviso, tiene 135.000 más o menos de vida. Poca vida para un guerrero a ese nivel. Y nada, es la máxima vida que tengo yo. Con el guerrero. Y esta me la puedo hacer en heroica. Ya que con el torbellino le quito mucha vida a este. Me cargo a los bichos. Y ya después puedo hacer esto porque el... El dragón este tiene más o menos el doble de vida que tienes tú. O el triple. En algunos casos. Mira, me voy a tirar el 3. Tiro el 4. Tiro... Tiro el 5. Ahora el 6. Y nada, le queda un 8% de vida. Eso no es vida. Nada, 5%. Este básicamente es muy sencillo de cargárselo, como os estoy diciendo. Lo más sencillo que hay en el mundo. No tenemos toda la eternidad. En 6 minutos o menos en el modo 25 jugadores. Y aquí tenemos... Tenemos el objeto que nos tropea eso. Tengo para el automático. Y no nos he tropeado la montura porque yo ya las debo de tener. Y ya estaría esta... Esta banda. Y para salir de aquí, es este portal de aquí. Y ya habríamos terminado todo, básicamente. Vamos a pararnos aquí y vendemos en el mamut lo que nos ha tocado. Vendemos esto, esto, esto y esto. Y ya estaría. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta información sobre las dos... Unas dos monturas que se están caotizando bastante y está consiguiendo bastante gente. Yo la conseguí, creo que fui uno de los primeros. Puede ser. Que son el Draco azul. Voy a sacarlos fuera para enseñároslos. Y el Draco azul... Y el Draco azul... Aquí están. El Draco azul... No está nada mal. Es muy parecido al Draco albino. Que de hecho... Es uno de mis favoritos, el Draco albino. Es casi igual que el Draco albino. Pero el Draco azul... Me encanta, pero muchísimo. Esta me la voy a poner ahí. Y ya está. Quito. Así que nada. Espero que este vídeo os haya gustado. Si así no dudéis en dejar vuestro like o comentario favorito. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo chicos. Y hasta la próxima. Adiós.